Vecinos, venga con el bandito, nosotros tenemos muchas historias que contar. La experiencia surge a partir del interés de Marcia, que fue quien dirige el spot y que ella formaba parte del grupo de teatro. Fuimos encontrándonos como diferentes actores, una organización social, un grupo de teatro comunitario y una productora privada que nos hemos juntado para dialogar y presentar una propuesta que contaba el quehacer del trabajo comunitario a partir de la experiencia de un grupo de teatro comunitario y que viene haciendo tareas no solo de contar desde el relato comunitario de vecinos, contar la historia de su barrio, sino también con experiencias de multiplicación en el interior de la provincia, trabajando con otros grupos y fomentando esto, que vecinos y vecinas cuenten y construyan el relato de su propia historia. Lo que quisimos es poder reflejar en los spots el espíritu, digamos, de este grupo comunitario. Entonces yo creo que lo más rico es lo que se pudo sacar de eso. ¿En dónde van a emitir estos spots? Esto en la televisión pública. Un poco el compromiso tenía que ver que grupos comunitarios contasen su quehacer y que había un compromiso de difundir ese quehacer en la televisión y, digamos, con un alcance bastante federal. La estación cuenta su historia, la historia del ferrocarril desde el momento de su llegada, la creación, el auge, la decadencia, después del momento cuando ese espacio ha sido tomado desde diferentes lógicas. Estamos en Perico, en los valles de Jujuy. Junto a mi familia tenemos media hectárea en la que producimos frutilla. Mi nombre es Víctor y soy un productor de la agricultura familiar. Nosotros vivimos de lo que producimos y nuestros cultivos son la alternativa para mantener la diversidad del campo. Filmamos en pueblos de Jujuy, grabamos lo que son la producción de frutillas en Perico y en el norte de Uquía, en la quebrada de Humahuaca, la producción de quinoa. Yo tuve la participación en producción y es muy importante en el sentido de que, bueno, o sea, no te da todas las herramientas, o sea, todo el dinero que ganás en Fomeca no te alcanza, pero es una ayuda y es un aporte que sirve para pequeñas organizaciones que se presentan, pueden presentarse libremente y concursar para poder equiparse, para poder trabajar y para poder producir. Y en estos encuentros te llevas experiencias, formas de trabajo, contactos y gente, te llevas mucha gente.